Para julio del 2022, previo a la elección de Gustavo Petro como presidente, la artista hoyocaucana Baurin Berkir Alizara, más conocida como Marbel, había anunciado que de concretarse el mandato del líder del pacto histórico abandonaría el país, hecho que no se había concretado aunque recientemente la intérprete de Adipta al dolor celebró una decisión política y confirmó que empacaba sus maletas y que se muda para otra ciudad. La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en Colombia, que ustedes van a destruir, manifestó la nacida en Buenaventura, para ese entonces en respuesta a la actriz Margarita Rosa de Francisco, hecho que hasta el momento no se había concretado, aunque recientemente la cantante sí confirmó que empaca sus maletas y se mudará próximamente a la capital de la montaña. ¿El por qué? Este futuro trasteo tiene como motivo principal la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, quien por medio del decreto 1609 del 30 de septiembre del 2023 abandonó su cargo a las 11 y 50 pm del mismo día. Ante esto, el gobierno nacional designó a Óscar de Jesús Hurtado como mandatario designado. Frente a la decisión de Quintero, Marbel se despidió con un adiós, acompañado de varios emoticones, con risas, inmediatamente publicado este post en su cuenta X, donde acumula más de 447 mil seguidores, recibió la invitación del usuario Santiago Uribe para irse a vivir a otra ciudad de la eterna primavera, a lo que consistió en entusiasmo, obvio, próximamente. Ante la noticia, el internautario le manifestó que esperará con media botella aguardiente para celebrar su decisión. ¿Qué opinan ustedes?